Hoy en Exceso Total nos trabajamos para la bella ciudad de Miami y vamos a conocer todo lo que pasa detrás de cámaras del programa número uno de Telemundo. ¿Cuál es? Sí señores, Al Rojo Vivo con María Celeste. Así que acompáñenme en este recorrido. Exceso Total, detrás de cámara, Al Rojo Vivo. Hola María Celeste. Corriendo, siempre Al Rojo Vivo. Al Rojo Vivo con María Celeste es uno de los programas estelares de nuestra cadena Telemundo emitido desde el año 2002. Variedad de información con noticias del espectáculo, deportes, curiosidades y mucho más. Un equipo que trabaja las 24 horas pero la clave del éxito está en la calidad humana y profesionalismo. Realmente Al Rojo Vivo se logra todos los días porque tenemos un equipo excelente. Tenemos el mejor equipo en Telemundo. Lo tiene Al Rojo Vivo, un equipo que María Celeste fundó hace muchos años cuando llegó aquí a Telemundo y todos los días ese equipo le pone todo el corazón a este programa para que los televidentes se encuentren con noticias impactantes, con noticias locas, pero también con cosas útiles que les ayudan en la vida del día a día. Y también ayudamos a las personas a cumplir sus sueños, por ejemplo, los segmentos de Cambiando Vidas, los segmentos de Cambio de Imagen. El show tiene el propósito de entretener, informar, impactar a la gente, pero también ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Directores, productores, camarógrafos, periodistas, un gran equipo siempre atento a traer lo mejor para dar inicio a una hora de Al Rojo Vivo. Bueno, algo en especial que tú digas, antes del show yo siempre tengo que hacer esto. Antes del show yo siempre me tomo una foto para subirla a las redes de manera que la gente que está en sus celulares o en sus aparatos electrónicos se enteren que ya el show comenzó si es que no están mirando el reloj a esa hora. ¿Y por qué todos los televidentes no se tienen que perder Al Rojo Vivo con María Celeste? Pues yo creo que Al Rojo Vivo es una montaña rusa. Nosotros nos montamos en ese carrito y en una hora subimos y bajamos 20 veces de esa montaña rusa. Y al principio hay momentos en que te quedas en shock, hay momentos que te da miedo, hay momentos en que te ríes, pero cuando llegas abajo te quieres volver a subir. Bueno, María Celeste, gracias por estar con nosotros, gracias por ese gran programa que nos brindas todos los días. Por favor, a todos tus fanáticos de Orlando, mándale un gran saludo de parte tuya. Les mando un beso bien grande y les recuerdo que ahora estamos a las 4 de la tarde, si no se han enterado están debajo de una piedra, así que por favor díganselo a todos para que nos sigan apoyando en este nuevo horario de las 4 de la tarde. María Celeste Al Rojo Vivo, detrás de cámaras que usted no se puede perder.